Grávenos, compañeros. Aprovechando que lo menciona Ricardo Sevilla, escuchemos precisamente este incidente tan interesante que ocurre ahí en la cova de los malandros, en donde de vez en cuando llevan a alguien que se defienda de estos malandros ahí en Radio Fórmula con el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Yo lo mencionaba Ricardo Sevilla, si sufre tanto Ciro Gómez Leiva, yo no debería llevar ahí a Pimeno Ibarra, no sufra más, pare de sufrir, como decían estos predicadores brasileños, pare de sufrir, Ciro. Esta discusión sobre la protesta y algunos hechos que se dieron de los trabajadores del Poder Judicial. Quiero ser muy enfático y quiero insistir en un hecho, y en un hecho que Miriam y yo conocemos por otras protestas. En este sexenio, yo no he visto a la policía, salvo en una ocasión que Claudia Sheinbaum expulsó al mando por una patada a una muchacha. Y Claudia Sheinbaum tomó de inmediato medidas, de inmediato, esa misma tarde. Sí, sí. A partir de entonces, la disciplina de la policía, antimotines, ha sido ejemplar. Sí. No ha habido golpeados, detenidos, pese al nivel de las agresiones, a la violencia de los manifestantes, a su intento de romper las vallas incluso. Las mujeres, los familiares de Ayotzinapa. Los anarquistas, los sopletes, los petardos. Mujeres Ayotzinapa, anarquistas. Y hemos tenido una lista muy grande y creciente de policías, mujeres heridas. Sí, sí. Eso no pasaba en este país. Eso no pasaba en este país. En este país, te costaba la vida manifestarte. O te costaban los golpes, o te costaba prisión, o te costaba que te gasearan con granadas de gas lacrimógeno. Que los manifestantes, en ocasiones, tomaban del suelo y devolvían a la policía. Y el gas lacrimógeno es tremendo. No te irrita los ojos, te enloquece, te produce una reacción brutal. Está hecho para eso, para disolver multitudes. Eso no lo hemos visto este sexenio. Aún ante circunstancias gravísimas, como el asalto a la caseta de Chilpancingo, provocaciones o la entrada a Palacio Nacional. Vaya pues, se quieran meter, métanse. Los de Ayotzinapa, en marzo. En marzo. Y probablemente mañana tengamos... Probablemente hoy. Hoy tengamos, como ayer tuvimos ya petardos en el Senado. Y el lunes en gobernación. Ahora, lo que yo sustento. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Pero hubo más momentos ahí, desesperados, del pobre Ciro Gómez Leiva, que ahora sí, ¿no? Ahora sí defiende a las madres manifestantes. Ahora sí defiende a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Cuando mire, la verdad es que en sus espacios, tanto en Milena del Antaño, como ahora en Radioform o la imagen, en pocas ocasiones se menciona a los normalistas de Ayotzinapa. Siempre lo tratan con pincitas, Ricardo. No se quiera agregar algo más al respecto. Claro que sí, mi querido Toño. Pues siempre tratan de... Ahora sí que disolver las discusiones. No con argumentos, sino con ocurrencias. Ciro Gómez Leiva se queda callado. Solamente atina a decir el chi, chi, chi. Chi, 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 chi. Y no pasa de ahí. De pronto trata de regañar a Epigmenio. No tiene datos duros. Ya Ciro Gómez Leiva se ha convertido en un espantajo. Antes, antes, hace muchos años. Y está hablando de muchos años, unos 20 años. Sí lograba conectar algunas cosas. No tenía comentarios tan descabellados. Pero hoy está completamente entregado a los brazos del dinero. Está completamente entregado al servicio de las empresas donde trabaja, que tienen otros intereses. Y bueno, ya no tiene absolutamente nada que aportar en el periodismo. Desde hace años, años, que Ciro Gómez Leiva se ha convertido en un personaje completamente intrascendente. Todavía hay quien cree en él, desafortunadamente. Pero hace y practica un periodismo ni siquiera de investigación y completamente de escritorio. Nunca lo vamos a ver fuera de los estudios de Radio Fórmula, caminando por las calles de México. Pues sí lo vamos a ver allá en Madrid. A lo mejor le va a llevar el recado al rey, que no lo quieren ver por acá. Hasta que no pida disculpas. Y bueno, pues a lo mejor Ciro Gómez Leiva va y pide disculpas por cualquier cosa que haya cometido, por cualquier cosa que haya fallado ahí a los intereses de esos personajes lesivos al pueblo de México. En fin, Tony. En el chat, no sé si tú también le dijiste así, pero en el chat le llaman al pujitos. Ciro Gómez Leiva, porque siempre anda pujando el pobre. Bueno, Ciro Ricardo, pues como siempre ha sido un placer poder platicar contigo aquí en Sin Censura, tener estos análisis. Muy interesante esta investigación especial que exhibe. Ahora, hasta lo que les pagamos en cuanto a menús y grandes comidas en el Poder Judicial. Dices tú que tú, como acá en tu servidor todo lo produces, y etcétera, sin ningún ánimo de alburear ni nada. Me viene a la mente aquella ocasión en la que nos recomendaban por ahí, aquí en Sin Censura, preparar unas pellizcaditas de huevo con chorizo. No sé si te las vayas a preparar un día de esos. Pero bueno, mientras tanto, te quiero agradecer, como siempre, el haber estado... Tengo a alburear, Toño, pero si no íbamos a terminar en un montón de cosas. Sí, exactamente. Y te pido también, no me albures, mejor compártenos tus redes sociales para que puedas compartir esta picardía mexicana con el público consentidor de Sin Censura. Un libro que, pues si tú yo leí de chamaquillo, me llamó mucho la atención. Y también hay un disco de Chafi Kelly que se llama así, Picardía Mexicana, bastante bueno. Hay el gallito, el gallito que había ahí, un gallito muy feo, no se lo quiero recomendar. No lo vea, le va a dar mucho. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en xarroa sevillacritico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo, ayer lo tuvimos, pero hoy sí tendremos informativo, como de que no. Y bueno, síguenos, por supuesto, aquí en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y estamos al pendiente de la información, mi querido Toño. Te mando un fuerte abrazo y ya, por favor, no estés albureando. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, pero tú eres el maestro de esto, ¿no? Y Vicente, y el buen Senén Seferino, ¿no? Yo siempre he dicho eso de que en albures me ganan, pero después nosotros platicamos de este tipo de cosas. Sí, tiene usted, a la Guardia Juan de Sevilla, escritor y periodista. Saludos a mí.